Señoras y señores, los inolvidables ¡Buenos días, gendelita! ¡En el marín! ¿Cómo lo está pasando? ¡Arriba, arriba, arriba la alegría! Bueno, aquí estamos los inolvidables para hacer bailar Que más hombres quería Que te cuidó noche y día Que más hombres quería Que te aguantó tu tontería Que más hombres quería Que casi no dormía Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la maldita rosa Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la maldita rosa Que más hombres quería Que más hombres quería Amor y sentimiento Amor y sentimiento Amor y sentimiento Amor y sentimiento Pero hasta aquí no más Ya basta de tantas mentiras Me cansé Me cansé de tu corazón mentiroso Me cansé de tu corazón mentiroso ¿Qué más hombres querías? ¿Qué más hombres querías? Que te cuidó noche y día ¿Qué más hombres querías? Que te aguantó tus tonterías ¿Qué más hombres querías? Que casi no dormías Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la madrita rosa Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la madrita rosa ¿Qué más hombres querías? ¿Qué más hombres querías? ¿Qué más hombres querías? Que casi no dormías Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la madrita rosa Por cuidarte como a la madrita rosa Por cuidarte como a la madrita rosa ¿Qué más hombres querías? ¿Qué más hombres querías? Por cuidarte como a la madrita rosa La gente linda de apuntaje Un abrazo Un abrazo para olvidar a esa mujer, quiero emborrachar mi corazón y no pensar en su traición por favor amigo yo les pido que no la nombre a esa mujer en esta noche yo quiero beber, quiero beber, quiero beber se marchó con él, se fue y me dejó, no lo niego, me causó dolor que seas feliz con su nuevo amor, que de repente su vida apareció se marchó con él, se fue y me dejó, no lo niego, me causó dolor que seas feliz con su nuevo amor, que de repente su vida apareció Arriba chicos, arriba chicas, con calidad señores esta noche yo quiero beber, para olvidar a esa mujer, quiero emborrachar mi corazón y no pensar en su traición por favor amigo yo les pido que no la nombre a esa mujer en esta noche yo quiero beber, quiero beber, quiero beber se marchó con él, se fue y me dejó, no lo niego, me causó dolor que seas feliz con su nuevo amor, que de repente su vida apareció se marchó con él, se marchó con él, se fue y me dejó, no lo niego, me causó dolor que seas feliz con su nuevo amor, que de repente su vida apareció y me dejó, no lo que se fue y me dejó, no loервó que de repente su vida apareció y se marchó con él, se marchó con él, se marchó con él, se marchó con él Se fue y me besó, no lo niego, me causó dolor Que seas feliz por su nuevo amor, que de repente tu vida apareció Se marchó con él, se fue y me dejó, no lo niego, me causó dolor Que seas feliz por su nuevo amor, que de repente tu vida apareció Y porque el Ecuador nos pidió, aquí estamos en vivo y en directo, dice yo Vamos bailando, vamos bailando, vamos bailando Arriba, arriba esa alegría caballero ¿En dónde está la gente chupadora? ¿Dónde está la gente linda de cercado? Y vamos a bailar, vamos a marcar el pasito original El pasito original de mi música Alegría, sabor y música A la mi cante gente Cuatro caminos hay en mi vida, cuatro caminos hay en mi vida Cuatro de los cuatro y yo seguiré, cuatro de los cuatro y yo seguiré Hay un camino lleno de amores, otro camino lleno de espinas Son dos caminos hacia el olvido, son dos caminos hacia el olvido Una casualidad, amar a una casualidad Amar a dos de fatalidad, amar a dos de fatalidad Amar a tres de descomodidad, amar a tres de descomodidad Amar a cuatro felicidad, amar a cuatro felicidad ¿Y dónde están los que tienen una? ¿Dónde están los que tienen dos? Vamos bailando, vamos bailando Hasta mi cariño y música A la mi gente que es de bonita Cuatro caminos hay en mi vida, cuatro caminos hay en mi vida Cuatro de los cuatro y yo seguiré, cuatro de los cuatro y yo seguiré Hay un camino lleno de amores, otro camino lleno de espinas Son dos caminos hacia el olvido, son dos caminos hacia el olvido Amar a tres de descomodidad, amar a tres de descomodidad Amar a cuatro felicidad, amar a cuatro felicidad ¿Y dónde está la gente de la dimensión latina? ¿Bailará Beato 14? ¡Carigo! Sí, 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 sí Vamos ¡Venga ese cariño, venga esa alegría! ¡Vamos bailando! ¡Oye, Timbalero! ¡Póngale el sabor, maestro! ¡Dale la noche de fiesta! ¡Anra de Marín presente! ¡Arriba los danos, mi gente! ¡Vamos a seguir bailando, seguir osando! ¡Esto se baila la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡La mano arriba, Andra de Marín! ¡Y como dice el maestro! ¡Suéltelo, profesor! ¡Esto sí que es música! ¡Ya lo bailamos! ¡En toda la provincia linda de Madura! ¡El éxito 2008! ¡Oye, no bien! ¡Para tu corazón! ¡O mucho sabor! ¡A mi corazón le bebé, dos mil quinientos suspiros! ¡A mi corazón le bebé, dos mil quinientos suspiros! ¡Si alguna vez me has pagado, enséñame tu recibo! ¡Si alguna vez me has pagado, demuéstrame tus papeles! ¡A mi corazón le bebé, dos mil quinientos suspiros! ¡Vamos bailando! ¡Mi gente, gente! ¡En Zamora! ¡A casa pa' que me quieras, me puse puñal al pecho! ¡A casa pa' que me ames, me puse puñal al pecho! ¡Que te costaba decirme, chulita, yo soy casado! ¡Que te costaba decirme, de grita tengo mis hijos! ¡A mi corazón le bebé, dos mil quinientos suspiros! ¡A mi corazón le bebé, dos mil quinientos suspiros! ¡Si alguna vez me has pagado, enséñame tu recibo! ¡Si alguna vez me has pagado, demuéstrame tus papeles! ¡Si ya te pagué, mil quinientos suspiros más! ¡A lo diez que me quieras, me puse puñal al pecho! ¡A casa pa' que me ames, me puse puñal al pecho! ¡Que te costaba decirme, chulita, yo soy casado! ¡Que te costaba decirme, de grita tengo mis hijos! ¡Mi corazón le bebé, dos mil quinientos suspiros! ¡A mi corazón le bebé, dos mil quinientos suspiros! A mi corazón le bebé, dos mil quinientos suspiros. ¡Si alguna vez me has pagado, enséñame tu recibo! ¡Si alguna vez me has pagado, demuéstrame tus papeles! ¡Y así bailamos en todo el Ecuador y el mundo! ¡Con caridad, señor! ¡Eso! ¡Eso si que se baila! ¡Hace el amanecer! ¡Que digo! ¡Si, si, si, si! ¡Y seguimos, 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 seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Con los grandes del Ecuador! Y no olvidarles el saludo con mucho cariño Ni que rumba a vos, ni que naritos Aquí estamos Y de rodillas te pido mi amor Perdóname, nunca te quise rayar Con sentimiento grande te lo digo Al Ecuador y al mundo Y a todos los años Que caro estoy pagando Me la había traicionado El amor que me dabas por una locura Estúpido fui Que ya fue una aventura Tan solo un pasatiempo Un arrepentimiento sincero Soy menos a pedirte perdón Y de rodillas te pido Te ruego, te pido Que te vienes conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos No puedo dejar Volverte a besar En las noches desiertas Pensando en tus nombres Y me lleno de miedo Escuchar que otro hombre Me estará entregando tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Arriba, arriba Salería, caballero Y vamos bailando Mi amor Perdóname Nunca te quise rayar Con sentimiento grande te lo digo Al Ecuador y al mundo Ya tú lo sabes Que caro estoy pagando Me la ve pasionando El amor que me dabas Por una locura Estúpido fui Ella es una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón En las rodillas te pido Te ruego, te pido Que te vienes conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos No puedo dejar Volverte a besar En las noches desiertas Pensando en tus nombres Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Me estará entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Y vamos a bailar Marcando el pasito Porque aquí estamos Una vez más Están jugando en vivo Y en directo Con porque está inolvidable Todo el mundo Va a bailar A mi gente A mi gente A esos brindes Brindes Brinde unos cervecitos Siempre primeros Echamos pa'lante Bajo de las estrellas Vengo Bajo de las estrellas Vengo Viendo las aguas Por él Viendo las aguas Por él Estarías el agua Estarías el agua Viendo mi amor Padecer Viendo mi amor Padecer Vamos bailando Vamos bailando Y arriba y baila loma Y arriba y baila loma Dice que allí hay un huambrito Dice que allí hay un huambrito Como no quisiera estar Como no quisiera estar Sentadita a su ladito Sentadita a su ladito Canta, canta Jilguerito Encima de una aramida Encima de una aramida Como no quisiera estar Como no quisiera estar Sentadita a su ladito Sentadita a su ladito Y vamos a la gente que chupa La gente que chupa Nos damos placer Píjate Arriba, 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 arriba Vámonos Y no te olvides, cantadita Próximamente el volumen 2 A la que nos vamos Así oye Vengo Vengo de las estrellas Vengo 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 de las estrellas Vengo Viendo las aguas Correr Viendo las aguas Correr Vezarías del agua Vezarías del agua Viendo mi amor Padecer Viendo mi amor Padecer Alegría, alegría Alegría pura Caballero Y vamos a la gente Y arriba en la loma Y arriba en la loma Dicen que allí hay un huambrito Dicen que allí hay un huambrito Como no quisiera estar Como no quisiera estar Sentadita a su ladito Sentadita a su ladito Amplificación Sonido El sonido Perfecto En el sonido Vamos a jugar La papelón Dos Seguimos A ver mi janta linda Seguimos Seguimos Con los manos Para por acá Un temita más Y nos estamos Desviando Así es que a bailar Y a chupar Claro que sí Chuparada compadre Eso sí que se baila Desde los días Hasta los noventa Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Con fuerza y cariño Viva mi libido Viva mi libido Una llicita Arrupa mi corazón Y solo me quiere a mí Me ocurre que obrí un nopal, olvidar a su galán y quererme solo a mí Me juraste amor, amor sincero Sé que vendrá A llorar en mi sepulcro, a llorar en mi sepulcro cuando no exista yo ¿Para qué lo haces llorar? ¿Para qué lo haces llorar? Si tu amante no soy yo A mi gente, a mi gente, a mi gente, cuando tú vuelvas Ya no me encontrarás, arrastrado en el dolor, a la tumba seguiré Más diciendo, más diciendo, más diciendo, más diciendo, la existencia de tu amor El viejo nabañá El viejo nabañá Si vendría una besita, perdón de corazón y solo me quiere a mí Me ocurre que obrí un nopal, olvidar a su galán y quererme solo a mí Es que vendrá A llorar en mi sepulcro, a llorar en mi sepulcro cuando no exista yo ¿Para qué lo haces llorar? ¿Para qué lo haces llorar? Si tu amante no soy yo Y aquí estamos una vez más Bailando, 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 bailando Pero que salón Salón, salón, salón Allá para todos, colegas Así tocamos En vivo y en directo A mi gente, gente Salón, salón, salón complet Oh, 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 oh Y se va mi salón ¡Ahí! Bueno, muchas gracias a toda habilidad, gente alegre